¿Cómo? ¿Gamibo? ¡Gamibo! 5% de descuento. Código 12ROBG. A ver, Roblox Player. Falen supervivencia. ¿Pero qué vamos a ir de unga a ungas por ahí? ¿A por todos? Se parece hasta en los contenedores, eh, tío. Vamos a entrar a este de 14. Servidor caído 3, Polonia. 14 de 50. Conectando. ¡Oh, qué bonito! Roblox Game. Venga, juntaros conmigo, unga a ungas. Ya están diciendo por el chat de juego que nos van a meter una paliza. ¡Dios! Perros. ¿Quién es este? ¡Piloto Elis! Aquí no se puede hacer equipo. ¡Ah, sí! ¡Formar un equipo! ¿Cómo se invita? ¿Cómo se invita a este pollo? Es como en el ras. Invitación al equipo. ¡Invitado! Ya está. Lo que pasa... Ah, sí, se ve en azul. Vale, vale. Almendran, ¿qué zona estás? En el río de la izquierda. ¡Eh, un pavo por allí! Cebollón. El señor Cebollas, ¿no? No, no me des, no me des. Toma. Invitación en el equipo. Yo me haría la base por aquí, eh. ¿Por aquí tenemos alguna rat potente o qué? Fábricas. Fábricas tiene que ser la... ¡Vámonos! Cebollas. Mira, aquí hay una base. Tiene búnker. ¡Dios! Cuidado. Vamos a hacer un dos por dos, ¿no? Porque si no... Venga. Lo tenemos, más o menos. ¡Hostia! Hay alguien por ahí, eh. Mira, allí. En la nieve, en la nieve. Hay uno saltando. Ese árbol de... ¡Oh! Corre, corre, corre. Tenía arco, ¿no? Joder, pero tío. Me cago en su madre. Pero si es que no hemos llegado ni a asomar y ya nos ha reventado. ¿Os habéis puesto sacos? Me parece que ya hay tela... Para un par de sacos más hay tela ahí en el arma. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Mira cómo corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya nos están extorsionando, tío? Nos reidean. No, no, no. Tranquilo. ¡Oh! ¿Y si vamos todos con los arcos? ¡Lo matamos! ¡Venga, no queríais salir! ¡Venga! ¡Venga, vamos por ellos, vamos por ellos, vamos por ellos! ¿Pero dónde van? Si van en dirección contraria. ¡Vaya rata! ¡Madre mía, vaya equipo que me he montado! ¡Vaya equipo de chicharras! ¡Vaya equipo de chicharras! ¡Está ahí, está ahí! ¡Toma! ¡Ya tenemos arma! ¡Vamos ahí! ¡Míralo el senki perro que rápido corre a por el arma! ¡La rata! No le llego a dar yo la moncha, no pasa nada aquí. ¡Trae pa' acá el arma! ¡Míralo! ¡Vaya panda! Esto es peor que el rush. ¡Pero ahí! ¿Qué haces senki, por Dios, matando a este? ¡Ay, Dios mío! ¡Trae pa' acá el arma, anda! ¡Trae pa' acá el arma! Me estás poniendo enfermo. Se carga la cebolla, el tío. ¿Esta arma llevaba? ¡Mierda! ¿Esto qué es? ¿Una P250 o qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Una especie de P250, no? ¡Tiradle flecha o algo! ¡Indios! ¡Indios! Lo he matado, pero hay otro. Lo he matado, pero hay otro, tío. ¡Ay, ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, que esto se convierte en rush, pero rápido! ¡Bueno, tío! ¡Oh! Me bajó. ¡Mira este! ¡Uh! Ha enganchado ya un semi el tío. La paipeta. ¡Uy! Una paipeta. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo viene este? ¿Este es el que he matado yo allí? ¿Qué llevaba este? ¡Dios! ¡Dios! ¿Esto qué es? ¿Una Tommy? Una SMG, ¿no? Parece. A ver. Pilla, pilla arma, pilla arma o algo. Pues bueno, bueno, bueno. Sí, aquí hay un semi. Tomad, tomad armas, tomad armas. Venid. ¡Tomad armas, tomad armas! ¡Dios mío! Coger cada una a uno. ¿Abro? Por ahí viene otro. Tío, como se lía, ¿no? ¿Aquí? Pero bueno. Sería potente, ¿eh? ¿Aquí? ¡Hala! Y la puerta la dejan abierta. ¡Tócate el Pepe! ¡Madre mía! ¡Dios! ¿La gente parece que no han jugado nunca a Ras o qué, tío? ¡Vamos, berenjenas! ¡Que lo estamos haciendo muy bien! Está el Peña aquí afuera, tío. ¡Cebolla! ¡Pilla un arma! ¡Hagamos algo! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¡Mira cómo recargan! ¡Claro! ¡A ver! ¡Loco! Es que yo no entiendo, tío. La Peña está sorda y ciega. Ahora no le podemos dejar entrar. Igualmente hemos perdido todas las armas, ¿no? ¡Ah, no! ¡Mira! Pero sí ha cogido todas las balas, ¿no? ¡Abre, abre! ¡Abre y sal! Pensaba que abría para adentro. ¡Hala! Pues ya hemos perdido la casa. Nos hemos metido en un server con siete personas. Imagínate meterte en una de 50, ¿sabes? Cerrar la puerta, ¿sí? No, vea la tebolla. ¡Ay, f***! Para ahí, ¿no? ¡Dios! Lo que tú quieras, pero yo he cerrado. ¡Ah, que están raideando ahora! ¿Pero esto qué es? ¡Es peor que el RAS! Vamos a hacer una casa en otro lado. Veniros a G9. Creen por p*** a esos bichotes del server. Veniros a G9, anda. G9, no, espérate. F7, por ahí. F7, F7. En el centro, F7. Ahí en lo alto. Y pillando recursos. Perro, ¿eh? Que todo lo echo yo, macho. Ah, pero me ha molado porque me he cargado ya a dos. O sea, uno con arco y a otro con arma. Oye, tío. El PvP no es malo, ¿eh? Hostia, ahí hay un mirador de la hostia. ¿Lo veis? Vaya base ahí en todo lo alto, tío. Vale. El banco de trabajo lo podemos hacer ya. Ya no salgo. Dispararon. Venga afuera, hombre. O te disparo yo aquí dentro. ¿Eso que son pepos? Tengo miedo, dice. Venga, hombre, que no pasa nada. Me cago en tu padre. Voy para allá a ver si pillo algo. Pues va para lo que llevo. Aquí hay dos dentro, tío. ¿Quién es? ¿Quién es este? Venga, venga, venga. Go in deep. Go in deep. ¿Quién es el vine este? Tiró una dinamita adentro. Pero es que hay mochila ahí. Lo hemos matado. Dice, que ha parado aquí en medio. Son tres. Igual van a raidear estos pavos, ¿eh? A los vecinos aquellos de allí. ¿O venían de raidear esta casa? Sí, sí. Venían de raidear esta casa, ¿no? ¿Y el armario? ¿Por qué no lo han tirado, tío? Venir a por estas mierdas, tío. Tarjeta amarilla. Mira, mira, si hay cosas aquí, tío. Trampilla, no sé qué. Vine. ¿Este quién es? ¿Este de los nuestros o no? ¿Sí o no? ¿Quién es? Tela. Puerta. Eso. El scrap. Rejas de metal. Más tarjeta. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar jaleo, ¿no? La tarjeta. Es que no sabemos ni dónde usarla, tío. Qué interruptor, tío. ¿Cómo va esto? Botón de encendido. Hay que buscarlo por aquí. A ver, ¿dónde van los cables? Como en el ras. Desde la ventana, ¿no? Vienen, 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 ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, que hay peña ahí. Estos no se enteran, tío. ¿Qué hacemos? Sí, ¿no? ¿Si? Estos no se enteran, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿También tiene eso? ¿Qué pvp más raro, tío? A ver, Cebolla, venga, que nos pegamos unas ballestazos. Venga, duele al sol, vámonos fuera. Venga, Cebolla, que nos damos, ¿eh? Que nos damos. Acá, pero es que nos vemos en azul, claro. ¿Pero nos podemos matar entre nosotros? Igual no hay fuego, amigo. Y estaba haciendo el tonto. Ojo, ojo, ¿eh? ¡Toma! ¡Qué movimiento tiene el Cebolla de cadereo! ¡Toma otro! ¡Ojo! ¡Qué fumigada! Es muy rarillo el pvp. A ver, está guay y es divertido, pero no es justo como en el RAS, ¿sabes? O por lo menos yo no lo veo así igual, igual, tío. No sé. ¡Mi barrio no, eh! ¿Quién es el pedazo de perro? No, no, pero la peña está jugando en serio, ¿eh? Nosotros venimos aquí a hacer el tontito un rato, pero la peña está jugando sus wipes en serio y no vea, ¿eh? ¿Cómo le meten? Sí, sí, están jugando en serio. A ver, para nosotros es un jueguecillo, pero... La peña igual lleva todo el wipe aquí dándole, ¿sabes? Hemos escuchado tiros por aquí y ahora no vemos. ¡Oh! ¡Se lo bajó! ¿Tenía algún arma o qué, cebolla? ¡Le tira! ¡Ja, ja! Hay una isla montaña, cebolla, cuidado. ¡No, no, 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 no! Joder, ¿no se coge, tío, eso o qué? Suficiente, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¡Ay, Dios mío! Los pvp están graciosillos. La peña más a saco que en el rush, ¿eh? Claro, y como encima no puedes interactuar, ni hablar, ni nada... Me cargué a ese último... Al menos me voy con la frente en alto. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! Gracias por ver el video.